Ni este mercado alcista está viejo ni es diferente al de otras ocasiones, así que si quieren recojan beneficios, pero no lo hagan porque crean que este rally ha terminado. Es la opinión de John Pressworth, estratega de Market Grader, que en declaraciones a Market Watch considera que aunque muchos agoreros tengan razón en que el rally ha ido demasiado lejos, lo cierto es que no por ello se tiene que terminar este mercado alcista. Indica este experto que no debe haber pánico, solo porque el coro esté cantando con mucha preocupación no hay que cambiar el plan de juego si este te está funcionando. Se refiere a si usted está invirtiendo y está ganando dinero no tiene por qué salirse del mercado con la expectativa de que el rally vaya a terminar. En su opinión los desastres se producen con mucha menos frecuencia de lo que parece. Además ha analizado los mercados alcistas de los últimos 50 años y la conclusión es que este mercado, el que estamos viendo desde marzo de 2009, no es menos longevo que el de otras ocasiones. Además los mercados alcistas de los últimos 50 años, como decimos, se han prolongado durante mucho más tiempo que este, que el que estamos viendo. Por eso dice este experto, repetimos, que si quieren salir del mercado hágalo, pero este rally no ha ido demasiado lejos. Gracias por ver el video.